¿Cómo? Se me caen mis pantalones. Sí. ¿Ah? Sí lo sé, ya tienes dos tallas menos, ¿no? No, no. ¿Ah? Pero... Ahorita yo debo usar el medio. Ya, a ver. Yo me pongo así con el polino. No, 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 está blanco. ¿Ah? Quiero marjar blanco. ¿Cómo se pillan las cosas, hijita? Abriré este dulce, ¿quieres? Sí. Esto. No le gusta, mami. Esto, marjar blanco no tengo. ¿Tienes dulces? Tengo miel de abeja. Helados. Sí. No tengo helados. Pero, ¿qué es el que tienen helado? No tengo. Pero, ¿qué es el que yo tengo? Tenía, este... ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te ofrezco? Belén. ¿Una granadilla? ¿Sí? No. Acá tengo, ve, perdón. No, no quiero, no quiero. Dame. No va a caer. Entonces, un platanito de la... No. ¿Panetón? Sí. ¿Panetón? Sí. Belén, se dice sí, gracias, ¿no? Belén, mira. A ver, sonríe así, mira. Así, mira. Manda beso volado. Vamos a que lava su mano, Belén. ¿Por qué? Porque hoy se ha agarrado cosas. Mira. Es el de una niña, ¿eh? Ay, ve. Seguido. Belén, acá está tu panetón. Belén. Ven acá, ven aquí. Belén. Belén. Y vejez a tu plato. Belén, mira, un platito que dejaste. Belén. Mira, un platito que dejaste. Mira. ¿De qué es ese panetón? Tuyo, mami. Gracias. Te hemos traído. Belén. Hijita, ven, mi vida. Mira tu platito que te vayas olvidado. A ver, ¿de qué es? ¿De qué es? Pero vas a lavarte las manos. ¿Hijita? Ya, un pedacito, tómalo Ah, sí Ya Bele Bien Ya 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 no te vayas, ya que está la mesa apagada Te vas a golpear porque me vas a ver Mira, hijita, te lo ha cortado Ya no te vayas, ya que está la mesa apagada Ya no te vayas, ya que está la mesa apagada